Música Hermano Puertas, el seno de Abraham era un lugar El seno de Abraham es un lugar reservado que tenía el Señor antes del sacrificio del Cordero de Dios en la Cruz del Calvario Allí se reunieron los profetas, los patriarcas, desde el tiempo de Noé hasta el día en que el Señor Jesucristo expiró en la Cruz del Calvario y le dijo al ladrón que estaba a su lado de cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Música Música